La temporada de invierno de Villa Carlos Paz. Y ahí está Beto Pereira con nosotros ya en la conferencia. Betito. ¿Cómo estás, Marce? Buen día otra vez nuevamente de Renovamos el Saludo. Es así, acaba de comenzar a hablar Sebastián Bodrini, Secretario de Turismo, Deportes y Cultura, en esta presentación del planazo, así denominan la campaña de promoción de invierno. Escuchamos su palabra, Marce. Bueno. Era algo distendido. Es la idea. Agradecerles, como decía recién, en primer lugar, bueno, ya lo conocen a Esteban, nosotros todos los que traemos y presentamos, al tener su experiencia en la provincia, en el ámbito de turismo, como presidente de la agencia, es mucho más fácil acompañar y llevar todo adelante que alguien que no entienda o no ve la situación turística de nuestra ciudad. Así que agradecerle en primer lugar a él el acompañamiento de cuando el sector viene y nos plantea sus problemáticas o sus beneficios o cualquier tipo de cuestiones. Nosotros lo acercamos y él lo ve en dos segundos y dice, vamos por este lado. Por eso creo que es mucho más fácil y a veces lo hablamos con otros secretarios de turismo de otras localidades y se encuentran cuando no tienen su jefe comunal o su intendente de esa mirada turística, cuesta un poco más llevar adelante las situaciones. Así que agradecerle a él el acompañamiento y también el acompañar este producto que nosotros estamos llevando a Rosario, a la provincia de Santa Fe, ahora San Luis, mañana, a la provincia que acompaña el presentamiento. Entonces, cuando uno llega y un ministro se encuentra que llega el intendente, ahí se nota la importancia que uno le da a la ciudad como ciudad turística. En segundo lugar, bueno, a la sinfónica que los chicos están desarmando, la sinfónica de Carlos Paz, me gustaría que le hagan un aplauso porque la verdad que... Acaban de terminar de tocar, Marce, la sinfónica que estuvo amenizando el momento hasta la palabra clara de las autoridades. Seguimos escuchando. Ahora que la rompe y los chicos están tocando cada vez mejor. Así que agradecerle su tiempo y la puesta en escena. A los representantes, bueno, nombro a los presidentes y en nombre de ellos a todas sus comisiones, en el caso de Andrés García, como presidente de la Cámara de Turismo, y a todos sus miembros que siempre acompañan y están presentes. Estamos trabajando, la verdad, que de codo a codo para la ciudad y creo que es la forma de trabajar la que siempre hablamos y nos convencimos de hacerlo. A Caro, Caro Ceciloto también, como presidente de la Asociación de la Tierra y Gastronómica de la Ciudad. Y agradecerle a través de ella a todos sus miembros por acompañar también. Y marcarnos el camino cuando nos equivocamos de decir vamos por este lado o el sector necesita esto también. Agradecerle porque siempre están diciéndonos hacia dónde tenemos que ir. A la AHT, la Asociación de Hoteles Argentina, que creo que está Gaby, está Ceci, no las veo por ahí, pero bueno, allá están también. AHT tiene un trabajo muy fuerte con nosotros, tiene un segmento de hotelería que hace tiempo viene trabajando con certificaciones, capacitaciones, así que también agradecerles a ellos y a través de la Asociación de Artesanos de la Ciudad, que también son un producto importante de nuestra ciudad y un contenido que generan. Así que agradecerles a ellos también por su participación. A todas las fuerzas vivas, bueno, lo veo a Claudio acá cerca, espero que mejore un poquito ya, a toda la policía de la provincia que siempre trata de estar cerca nuestro y cuando surge algo, activarlo. Y también a bomberos de nuestra ciudad que también tenemos una relación muy fuerte, que dentro de poco, con la fecha del rally, van a estar presentes, ¿no? Bueno, a la familia Mentreviana, a Cristian, que si bien son tres hermanos que trabajan con nosotros, pero bueno, Cristian es el que siempre estamos tratando de molestarlo y pone su casa a disposición para que se lleve adelante esto. Y seguramente me estoy olvidando de algunos, pero bueno, agradecerles a todos, a todos por venir y acompañar a los privados que se pusieron a disposición, a Mr. Coffee, que estaba degustando con rico café y que va a presentar también, es uno de los contenidos de este invierno. Usted sabe que pensar en frío es pensar en café también, así que agradecerle a él por su debutación, a Doménico también, por los tragos, que también van a ser un contenido muy fuerte. Más allá de lo que yo pueda decir, creo que acá se va a poder ver lo que nosotros tratamos de armar y con el equipo, el equipo de trabajo, bueno, Germán, Majo, Mauri, Romy, Flor, bueno, todo el equipo de turismo, pensando a ver qué contenido hacíamos, obviamente, con el sector de nuestra ciudad, para que sea afín a lo que eran las vacaciones de invierno. Venimos de un fin de semana y hicimos un balance que fue positivo. La verdad que después de este fin de semana podemos decir que Carlos Paz se está liderando, es liderando, no sé si lo rompí o no, ahí está. Carlos Paz viene liderando a nivel provincial y una de las principales ciudades a nivel nacional también en lo que es el turismo. Y este fin de semana lo dejamos claro con el movimiento que tuvimos en la ciudad, con el flujo económico y con las economías regionales que tuvimos, ayer lo hablábamos con algunos intendentes y que estén comunales de otras localidades. Y también lo que nos hacen saber son los medios de comunicación a nivel nacional cuando nos llaman y captamos la atención de cómo Carlos Paz se movió en estos cuatro días por esta semana completa que fue una continuidad de dos fines de semana que gracias al sector se pudo trabajar y de muy buena manera. Ojalá tengamos muchos más fines de semana de esto porque la verdad que hace falta pero agradecerle a ustedes porque la verdad que pusieron a disposición y como les digo, Carlos Paz sigue liderando a nivel provincial en la principal ciudad turística de la provincia de Córdoba y yo les diría que ya pensamos a los brasileros como dice Esteban pero a nivel nacional es un producto y muy importante y esto se debe a ustedes también a la jerarquización que ponen en su producto y a la continua capacitación y mejora del establecimiento así que agradecerle por eso. El contenido de estas prácticamente tres semanas que vamos a tener de invierno se trató de de trabajar con contenidos gastronómicos como decía recién les decía en lo que es degustación de tragos el café que va a ser uno de los puntos clave en este invierno obviamente hablar como le decía recién de frío es hablar de café la propuesta de artesanos que tenemos que es importante sabe que tenemos las tres asociaciones las tres comisiones de artesanos que están en los puntos estratégicos en la ciudad y el turista siempre que viene se lleva y tiene su paso obligado por ese sector el 16 de julio es el aniversario de Villa Carlos Paz nosotros también vamos a plantear un contenido como lo hacemos siempre con distintos actos con la parroquia y con actividades que hacemos con la iglesia y también actividades culturales que vamos a tener estamos trabajando con el Fer Barrera y con el área de cultura y con el área de cultura este programa que inició en el verano y la verdad que se está replicando porque anduvo muy bien no solamente lo hacemos en la zona céntrica sino que vamos a cada lugar de la periferia para llevarlo lo hicimos al verano en este caso lo vamos a trabajar en invierno pero en lugares más cercanos así que hay una agendita muy buena del Fer ahí con todo lo que es el culturarte donde la sinfónica tiene mucho que ver con esto se va a trabajar con ellos también y obviamente el departamento de arte y movimiento también va a estar presente con distintas actividades tenemos una serie de actividades deportivas también el turismo deportivo usted sabe que se ha posicionado y viene marcando un segmento muy fuerte y un efecto derrame en nuestra ciudad que lo venimos trabajando y tenemos un contenido también para estas tres semanas ojalá que se pueda cerrar algo muy lindo de boxeo que no lo vamos a adelantar pero que se está hablando para lo que es junio tenemos la fecha del Rally Cordobel que ayer presentamos se presentó la categoría el 28 y 29 de junio se va a realizar se va a realizar la fecha del campeonato corredor de rally la verdad que un campeonato que ha crecido y se ha ejercizado con la cantidad de autos tenemos más de 100 autos que van a estar corriendo donde acercamos el producto al centro que va a ser el especial el día sábado a las 16 horas frente a la Muni en el mismo lugar donde se corrió el rally mundial va a ser el epicentro el día sábado con los más de 100 autos que van a estar pasando así que va como otro contenido más de nuestra ciudad bueno ahí se nombra un poquito lo que yo mencionaba recién de los distintos eventos deportivos que vamos a tener en la ciudad ahí está un poquito lo de boxeo que también lo mencionábamos recién y tratamos nosotros de que el turista pueda venir bueno ahí está lo que es la ruta del café el día de la independencia bueno argentina lo que va a ser el martes 97 bueno el aniversario como recién le decía de nuestra ciudad el 16 de junio que si bien más allá de las actividades que nosotros planteamos se conectan con las actividades nuestras con las actividades privadas también del sector y lo que nosotros tratamos de armar es una grilla que se acorde también al público y al perfil de turistas sabemos que tenemos un público familiar lo que es vacaciones de invierno es familiar el teatro se va a hacer presente tanto el teatro Teatro Lago Teatro Luxor y creo que Candineja si no mal recuerdo Teatro Melo perdón vamos a tener obviamente obras infantiles que es lo que como recién le decía es la prioridad tenemos más de 7 y 8 obras que ya están confirmadas para nuestra ciudad la noche que se hace presente también hablábamos con Eduardo el otro día de ese contenido nocturno que siempre estuvo la ciudad reflutarlo nuevamente y ponerlo a disposición también tenemos uno de los 3 o 4 mejores boliches del país y bueno de seguir mostrándolo y ver de que manera nosotros podemos que la noche vuelva a brillar a nuestra ciudad obviamente de la manera que todos conocemos segura y bien definida pero queremos que sea una propuesta también tentadora y para aquellos turistas que sean un poquito más arriesgados que no vengan con la familia que sean parejas que tengan la posibilidad de disfrutar todo el sector gastronómico que lo hablábamos con Esteban el otro día de cómo se han jerarquizado y cómo han posibilitado a nosotros de poder competir con nuestro destino y tener una gastronomía preparada selecta con chefs que la verdad que dan mucho que hablar y tiene mucho que ver con las capacitaciones hace poco bueno la agencia perdón la cámara de turismo hizo la capacitación con el titulo Mariano Moreno también y de eso se trata ¿no? se trata de de que Carlos Paz tenga la posibilidad de decir bueno venimos a comer algo comidas rápidas comidas tradicionales pero también tenga la posibilidad de ir a una parrilla o ir a una comida gourmet que se pueda comparar con otros sectores tenemos la semana bueno también se armó lo que va a ser la semana del Día del Amigo eso lo recordaba Mauro y recién estos sectores que recién hablábamos se van a poner a disposición también para sectorizarlo y vamos a hacer una agendita para esa semana del Día del Amigo pueden disfrutar con tardes de DJ con tardes de tragos bueno Domérico también se puso a disposición Mercado San Antonio también va a ser una agenda con nosotros también para poner esa agenda a disposición de esa semana que pueden disfrutar Mister Coffee también se puso a disposición para hacer más allá de la degustación que va a ser ya el día recordame el día del Mister Coffee el 13 de julio va a ser una degustación justo atrás de la plaza de artesanos va a interactuar con el comercio así que es muy lindo porque bueno recién me contaba la persona que va a venir el barista que va a estar a cargo de la degustación y una persona la verdad que conoce y mucho de lo que es cafetería bueno creo que hicimos un repaso en general la idea era que la prensa se lleve un poquito del contenido nosotros esto lo estamos replicando con el Carlos Pasear ustedes saben que estamos paralelo a esta presentación nosotros estamos llevando la campaña Carlos Pasear que están disfrutando de beneficios exclusivos como pasó el fin de semana largo de lo que son lo que ofrece el sector de nuestra ciudad más allá del contenido van a poder acceder también a beneficios en hotelería en gastronomía y en las partes comerciales nosotros ya el día el día miércoles vamos a estar en Cuadreo de los Funes y el mismo día en San Luis en la provincia llevando la propuesta de Carlos Pasear donde también nos acompañan parte del sector privado para que puedan proponer y puedan conocer lo que es esta guía de actividades bueno ahí vemos también la galería de arte de Mario Lange con una propuesta muy linda interactiva también con todo lo que es la cultura se mezcla lo que es el arte la cultura y también la gastronomía en lo que es el Hotel Amerian y no bueno no quiero seguir mencionando porque seguramente alguien me va a quedar afuera es innumerable la cantidad de gente que se ha sumado es simplemente agradecer lo decía recién y lo hablamos con Esteban hace unos días hoy estamos trabajando con una interacción muy fuerte entre público privado creo que debe ser la primera vez que nos sentamos en una mesa de trabajo y se trabajó de manera profunda no solamente en contenido para un armado de una grilla de invierno sino que esto va a continuar va a continuar con herramientas y con estrategias para el sector que ustedes saben nosotros estamos trabajando también en las ordenanzas de exhibición impositiva para el sector donde si no lo largamos todavía porque estamos escuchando y estamos receptando lo que nos plantean y nos dicen qué es lo que podemos modificar y qué es lo que es conveniente para el sector por eso lo estamos demorando pero esta semana seguramente ya va a estar saliendo una ordenanza que tanto Rosario como la provincia de Santa Fe nos pidieron para ver si podían replicarlo también y esto habla también de lo que de lo que significa ¿no? el trabajo legislativo que hace nuestro consejo con las distintas asociaciones y cámaras no los quiero aburrir más bueno Parque Estancia de la Quinta que ahí acabo de ver la foto también es un contenido muy fuerte son 5 hectáreas enclavadas de nuestra ciudad con una propuesta cultural con el Museo Numbacharaba también con una reserva arqueológica tradicional de nuestra historia con todo lo que es el paso de los jesuitas pero también la reserva arqueológica de los comechingones que aquí que pueda llegarse y disfrutarlo de manera gratuita se van a encontrar con actividades gratuitas en vía pública como el caso del Volunturarte y también actividades que obviamente son pagas que están dentro del contenido de invierno esto también nosotros lo sumamos con ciudades colegas con Villa Ajebregrano con Altagracia con la ciudad de Córdoba también que van a tener su propuesta porque nosotros si bien tenemos un turista que llega que pernota en nuestra ciudad tenemos la suerte de que se quedan acá pero de acá salen a recorrer todos los distintos lugares y eso es lo que hablamos ayer con el producto del rally de las economías regionales de lo que genera un evento y cómo se potencia en otros lugares nos pasó con el recital de la regla que fue si bien fue en el estadio Kempe pero Carlos Paz también se ha periviciado nos pasa con otros sectores y con otros encuentros como fue el recital también de Cataño que fue hace muy poco en Córdoba siempre eligen Carlos Paz para pernotar y de acá poder llegarse a Córdoba porque es muy simple muy fácil con la cercanía del aeropuerto y con la cercanía también de la zona céntrica creo que no me olvide nada el Mauri me está apuntando ahí bien simplemente bueno sé que Esteban no va a hablar simplemente me tiró a mí todo el fardo en nombre de él agradecerle a todos la verdad le queremos agradecer porque viene haciendo un trabajo excepcional todo lo que mencionamos recién y esto y esto que estamos presentando hoy es gracias a ustedes nosotros vamos a seguir escuchándolos que es lo principal hay que saber no solamente hablar sino que escuchar que es lo que siempre pensamos y poder llevar adelante todo lo que sea beneficio del sector y que Carlos Paz siga brillando como lo está haciendo ahora y no tengo duda que lo va a ser para la temporada de verano también así que hay que ser optimista y pensar hacia adelante así que pasa ahí todo bien disfruten de los que nos están ofreciendo los chicos acá y buena temporada para todos bueno ahí está Marce la palabra de Sebastián Boldrin Secretario de Turismo Deportes Cultura de Innovación bueno por supuesto presentando todas las propuestas que va a tener Villa Carlos Paz en materia turística para las próximas vacaciones mucho 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 se viene para que comienzan en realidad los eventos el próximo fin de semana ya con el rally día de la bandera que es parte de lo que presentaban ayer pero queda ya dentro de todo lo que tiene que ver con la propuesta de vacaciones de invierno está bueno Beto esto está bueno hay mucho privado me gusta esto de que esté junto lo estatal y lo privado que estén trabajando juntos porque la única manera que podamos salir adelante si totalmente bueno y de hecho están presentes aquí en esta reunión en esta presentación vemos no solo todo lo que tiene que ver con los funcionarios municipales del cuerpo también pero los integrantes de los diferentes cámaras por ejemplo la soga la cámara de turismo también no solo un representante sino o sea acompañan varios de los empresarios también para poder presenciar este momento que es importante porque como decimos siempre todo lo que tiene que ver con la propuesta turística puede llegar a impulsar de alguna manera el gobierno municipal pero sin las inversiones que realizan los privados años tres años bueno esto sería mucho más complicado ¿no? así que entender a Villa Carlos Paz que su motor económico principal es el turismo es entender la ciudad un poco en la que vivimos y creo que es ahí a donde apunta todo esto también tal cual cual está bueno y veo que se suma a los boliches y se suma a los bares y se suma va sumando toda la gente la verdad que eso está bueno sí es un planazo vamos a ver si le podemos robar dos minutos acá lo tenemos a bueno Andrés importante ¿no? esto esta presentación que se acaba de realizar sí sí es una la verdad que es lo que venimos hablando de trabajar en conjunto en épocas difíciles complicadas pero que tenemos que seguir traccionando juntos la situación económica del país nos está pegando muy duro a todos y tenemos que ser inteligentes trabajar en conjunto y de esa manera tratar de sobrellevar esta situación que creemos que pronto se va a normalizar ¿no? bueno y lo que veníamos hablando recién con Marcia también en vivo digo es la forma de salir es todos en conjunto ¿no? entendiendo que Carlos Paz tiene como principal motores al turismo directa e indirectamente ¿no? hay mucha gente que trabaja gracias sí la verdad que sí desde la parte empresarial la situación es muy dura y bueno por lo menos nos sentimos acompañados ¿viste? o sea creo que en los momentos como pasó en la pandemia este es un momento que es similar por la situación económica del país y sentirse acompañado del lado de la municipalidad de las autoridades en general está muy bueno y es lo que nosotros estamos de alguna manera este manifestando diciendo está bueno sigamos así porque esto va a ser que cuando las épocas de vacas flacas se vayan y vengan las de vacas gordas podamos cosechar ¿no? ¿cómo están las expectativas en este sentido? bueno creemos que un julio va a ser un julio bastante duro no el nivel de reservas no es lo que esperábamos pero está pasando en todo el país nosotros que estamos en contacto con con distintas cámaras de distintos lugares y con empresas de viajes que venden distintos destinos nos dicen que todo está duro ¿no? y bueno vamos a ver pero sabemos que julio por lo menos nos va a ayudar como fue el fin de semana largo que pasó nos ayuda a salir un poco adelante de esta situación ¿crees que puede que la gente haya aguardado a que pase este fin de semana para reanalizar de alguna manera la escapada en vacaciones de invierno o no sirve como termómetro? no no yo creo que la gente cada vez más decide salir de viaje más sobre la marcha y más las vacaciones de julio siempre fueron así ¿no? las reservas de fin de semana largo se dieron en 10 días antes al fin de semana y se terminó llenando prácticamente esperemos que julio sea lo mismo gracias Andrés no, gracias a ustedes por estar siempre Andrés García presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz bueno, dando también su pantallazo sobre lo que va a ser estas vacaciones de invierno y todo lo que se viene realizando también desde la Cámara de Turismo por supuesto Marce para que así suceda ¿no? decime si vos querés que sigamos recorriendo sigamos buscando también la palabra de los protagonistas de esta presentación también sigamos, sigamos sigamos Beto la verdad que mirá, acá lo tenemos importante lo que se está viviendo sí sí, sí, sí me gusta lo de planazo me gusta el nombre está bueno ¿no? está bueno está bueno está bueno el eslogan que sea hay el presidente de Captur a ver, mirá, acá lo tenemos Mauri te puedo robar dos segundos sí, totalmente por eso presidente de Captur Mauri Miranda ¿cómo estás? importante presentación importante presentación acorde a a nuestro destino por supuesto que tiene muchísimo para ofrecer más allá de los paisajes el sector privado bueno hemos estado trabajando en este periodo de tiempo junto a todo el sector privado para presentar una propuesta sólida interesante con atractivos para todos los gustos así que estamos muy contentos del trabajo realizado y esperamos ahora por supuesto el arribo de los turistas y somos muy auspiciosos el fin de semana anduvo muy bien así que creemos que las vacaciones de invierno se van a mover muy bien también y que esta propuesta va a ayudar a traccionar a los turistas se destacaba eso Mauri ¿no? la sinergia que hay entre lo público y lo privado a nivel de promoción que es el ente que justamente vos representas ¿esto ayuda mucho? sí, por supuesto es fundamental es el motor yo creo que el sector público solo no puede traccionar el turismo como de manera individual el trabajo en conjunto con el sector privado fundamental de hecho la última gira de promoción fuimos con autoridad de la cámara ahora estamos yendo a San Luis también a promoción siempre el sector privado y todas estas ideas surgen mejor en conjunto para poder trabajar ya en una vista a un turismo más internacional al más consolidado Mauri como para que la gente también entienda la funcionalidad y la importancia del Captur en este caso digo muchas veces hablamos de promoción y la gente quizás se imagina un stand en determinado lugar digo más allá de eso siempre hay reuniones multilaterales convenios que se practican y que eso ayuda también a traccionar digo ¿cómo es la dinámica del Captur cuando sale de Villa Carlos Paz? bien bueno el Captur es un órgano formalizado institucionalizado por la Carta Orgánica Municipal los carlospazenses tienen que saber que cada peso que se invierte en promoción turística está legitimado y apoyado y decidido por el sector privado es decir una mesa conjunta es decir que cada acción se hace de promoción o incluso de inversión en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales está consensuado a través de una estrategia con el sector privado porque creemos que la mirada público-privada en conjunto y académica también que estamos sumando ahora a través del CIDID nos ayuda a mejorar nuestra inversión a que cada peso del carlospazense que se invierte en promoción vaya a quien tiene que ir y que los turistas nos sigan el higien gracias gracias a ustedes un saludo a todos bueno marce hay pasada la palabra de mauricio miranda el presidente del captur bueno destacando la la importancia por supuesto que también tiene todo lo que tiene que ver con la promoción fuera de carlospaz para conquistar muchas veces segmento y para conquistar turistas es necesario que se realicen este tipo de acciones exacto exacto la verdad que está bueno y él es el nexo entre lo privado y lo público porque él pertenece al gobierno de Esteban Avilés y está bien ligadito también a todo lo privado porque el captur es justamente la mesa en la que se sientan todos y eso está bueno claro totalmente si 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 mirá acá tenemos los voy a interrumpir disculpen chicos que los interrumpa estamos en vivo justo mirá impresiones más que nada de esta de esta presentación ahí la tenemos a Carlos Asiloto presidenta hola Beto cómo estás bueno la verdad que es una alegría este poder juntarse verse en esta instancia con todos los actores que participamos del turismo y bueno haciendo esta presentación con buenas perspectivas para lo que es las vacaciones de julio las expectativas como bien bueno creo que el último fin de semana nos ha dado una mejor perspectiva de lo que va a ser las vacaciones de julio tenemos un muy buen nivel de consultas y como siempre con esta tendencia de reservar a último momento así que creo que vamos caminando hacia eso vamos bien y en materia de promoción me imagino que debe ser súper importante este lanzamiento todo lo que genera el planazo no y bueno la estrategia de comunicación de cara a lo que tiene que ver con la atracción de turistas muy importante la estrategia de comunicación de nuestro destino se está trabajando muchísimo a través del master plan y yo creo que en este sentido este tipo de eventos y la apuesta que hace el sector público junto con la interacción del privado es muy acertada en ese sentido gracias caro por favor a ustedes carolina sacilo tomarse presidenta de la asociación hotelera gastronómica y afines de villa carlos paz también dando impresión recién lo teníamos a andy garcía cámara de turismo ella de asoa que sabemos que en materia de representación turística o del sector bueno son las dos cámaras más importantes que tiene la ciudad que son específicas y que son nuestras porque sabemos que muchos también integran lo que es fegra pero fegra ya es un organismo a nivel nacional bueno villa carlos paz para que sepa la gente tiene estas cámaras específicas que son locales y que analizan aún más en profundidad todo lo que tiene que ver con la estrategia turística de la ciudad tal cual tal cual y este el planazo este de invierno hay que tratar de que la gente carlos paz es una opción para venir a vacacionar en invierno no tenemos nieve como la tiene como la va a tener el bariloche este año que va a ser terrible pero la verdad que es una opción para por lo menos para venir a recargar energía pasarla bien una opción económica podríamos decir una opción bastante copada no para esta época totalmente es que está creciendo muchísimo a ver está creciendo muchísimo carlos paz como destino de invierno y eso habla claras del trabajo que se viene realizando hace muchos años vos recordarás marce muy bien porque obviamente que hace muchos más años que vivo que estás en el rubro y que estás en villa carlos paz y que vivís no yo hace poquito pero hablamos antes de la pandemia por supuesto de continuamente romper con la estacionalidad yo creo que la pandemia en ese sentido mejoró apenas un poco rompió con esa parte de la estructura y si podemos sacar algo positivo de es que ha crecido muchísimo el turismo el segmento de turismo de fines de semana de cercanía y demás que antes quizá no lo teníamos y es con lo que se renegaba pues la aspiración del verano era ganar todo o conquistar todo lo que se fue en el verano porque sabía que después venían meses relativamente muertos bueno ahora por suerte más allá de los vaivenes económicos que eso si hay que tenerlo en contexto y en cuenta siempre bueno se ha conquistado ese segmento también y el invierno está creciendo pero también creo que tiene que ver con lo que vienen diciendo siempre las autoridades marce con el trabajo regional que se viene realizando y entender al destino como un todo también y con la posibilidad de nexos con otros destinos turísticos como lo es la capital provincial como son los festivales que hay en otros lugares del valle o de los otros valles serranos y entender a Villa Carlos Paz como eso también como el nexo como lugar de alojamiento como lugar de posibilidades de diversión también pero con explotando todos los servicios que tiene Villa Carlos Paz así es encima justo vamos a tener en el medio de las vacaciones vamos a tener el día de Carlos Paz o sea va a haber el día de la patrona de Carlos Paz no sé cómo van a dividir eso pero va a estar lindo y lo que veía ahí en la presentación que va a haber muchas actividades y eso está bien bueno Betito gracias por tu tiempo ya nos vamos porque ya llega el noticiero dale Marce nos vemos seguro que ya con el correcto de los días vamos a seguir hablando de esto porque bueno ya estamos en puerta de las vacaciones de invierno abrazo grande Beto hasta mañana si Dios quiere cuídate abrazo abrazo grande Marce ahí está Beto